Hola, bienvenidos a Hey Canadá. En este canal nosotros compartimos acerca de nuestras experiencias y aventuras viviendo en Canadá, pero también queremos compartir información valiosa para ustedes. Como podrán ver en el título del video, hoy les vamos a hablar sobre cuatro formas para poder emigrar a Canadá y les contaremos nuestra historia de cómo llegamos a este país. Queremos aclarar que este es un video informativo basado en nuestra experiencia personal y no debe en ningún momento sustituir la información brindada por la página de inmigración canadiense o la información brindada por un especialista de inmigración canadiense. Hay muchas maneras por las cuales pueden venir a Canadá, pero hoy les hablaremos de los programas más populares y lo que creemos nosotros que son de más valor para los que quieren venir a residir a Canadá. Así que empecemos. El primer programa es el Express Entry y el Express Entry es un programa para trabajadores calificados en el extranjero que desean inmigrar a Canadá con residencia permanente. Es decir, desde el momento en que usted entra al país, usted entra con residencia canadiense. El proceso se basa en un sistema de puntaje. O sea, dependiendo su nivel de educación, su edad, su experiencia laboral, la nota en sus exámenes de inglés o francés y otros factores, usted obtiene una puntuación. Luego de esto, su perfil es ingresado a un grupo donde están todos los demás aspirantes. Si su perfil sobresale, obviamente, por su alta puntuación, en ese momento el gobierno lo va a invitar a usted a aplicar a la residencia permanente. Y, ojo, ¿verdad? Que esta invitación no significa que ya le dieron la residencia. De ahí se inicia otro proceso largo de hasta un año donde el gobierno va a verificar toda esa información que usted brindó a la hora de enviar su perfil. Pero en el próximo vídeo le contaremos mucho, mucho más a fondo acerca de ese programa en específico. Y si desde ya tienen preguntas acerca de cómo funciona, por favor déjennos en los comentarios y nosotros vamos a tratar de responder sus preguntas en el próximo vídeo. Muy bien, ahora vamos a darles el segundo programa, o la segunda opción, que es el Work Permit, que traducido al español es el Permiso de Trabajo. Esta opción, así como se escucha, es un programa para que usted venga a trabajar a Canadá. Si usted recibe una oferta laboral de una empresa canadiense estando en su país, usted se viene con lo que se llama una visa de trabajo. Pero queremos decirle que recibir una oferta laboral fuera de Canadá es bien difícil y el proceso es riguroso. Una parte importante de esta opción es el LMIA. Esto significa que el empleador tiene que comprobar que no puede encontrar el personal con esas habilidades dentro de Canadá y por eso recurre a contratar en el extranjero. El empleador tiene que seguir muchos protocolos y hasta pagar para traer al trabajador. Pero hay otras opciones de Work Permit, como la Work Holiday Visa. Este es un permiso de trabajo para jóvenes profesionales de España, Chile, México y Costa Rica, donde pueden venir a trabajar de manera temporal. Eso sí, esto solo es para aplicantes no mayores de 30 o 35 años de edad, dependiendo del país. Y solo se puede venir la persona que aplicó. Otra opción que existe es el permiso de trabajo a través del Tratado de Libre Comercio que tiene Canadá con los países de México, Chile, Colombia, Perú y Panamá. Esto permite a personas con ciertos títulos profesionales o certificados técnicos venir a trabajar a Canadá de manera temporal. En este programa no se necesita examen de inglés o francés. Muchos aprovechan la opción de Holiday Visa o Work Permit para poder venir y agarrar experiencia laboral canadiense. Y luego buscan la manera para poder aplicar a la residencia canadiense. El tercer programa es el Provincial Nominee Program, que es un programa que también se basa en puntajes. Es un programa de inmigración donde cada provincia del país nomina a los candidatos para que apliquen a la residencia permanente. Este programa es una buena opción para personas que ya viven en Canadá, pero también es una gran opción para los extranjeros que quieren venir a vivir a Canadá con residencia permanente. Cada provincia ofrece muchos caminos diferentes a este programa. Uno de ellos es el Provincial Nominee Program, basado en la oferta laboral. Es para los que ya tienen trabajo en Canadá y pueden aplicar a este programa y la provincia los elige. También está lo que se conoce como la ocupación en demanda. Es decir, si usted tiene una profesión que está en alta demanda en una de las provincias y de la misma manera como el Express Entry, usted entrará a un grupo donde están los demás aspirantes y de ahí la provincia elige. Otra rama de este programa es para los emprendedores. Si usted es un emprendedor con experiencia en negocio y quiere venir a invertir y administrar su negocio en Canadá, usted puede aplicar a este programa. Ojo, que se necesita tener los fondos de inversión antes de aplicar al programa. Las provincias también observan si el negocio que usted propone está dentro de lo que ellos necesitan para seguir promoviendo la economía de esa provincia en específico. La opción de emprendedores y de la ocupación en alta demanda es una excelente opción para los que viven en el extranjero y quieren venir a vivir a Canadá. Y la cuarta opción es el Study Permit, que traducido al español es el permiso de estudiante. Es una excelente opción para poder migrar a Canadá, pero nosotros pensamos que es la más costosa y toma bastante tiempo. Los programas de bachelors y masters, los bachelors siendo el equivalente a licenciaturas e ingenierías en Latinoamérica, son bien competitivos y costosos, así que obtener una admisión requiere mucho esfuerzo. Pero también hay opciones de diplomados o certificados técnicos, que son costosos, pero no tan rigurosos en el proceso de admisión. Obtener la admisión solo es parte del proceso, ya que al final, quien tiene la última palabra es el agente de inmigración, que es quien le dará la visa de estudiante. También, basado en lo que usted decida estudiar o en qué programa entrar, usted puede obtener el Postgraduate Work Permit, que le permitirá a los estudiantes trabajar hasta tres años después de graduarse. Aclaramos que obtener este depende del título que obtuvo y la institución donde usted estudió. Ojo, muchos programas e instituciones no ofrecen el Postgraduate Work Permit, así que tienen que asegurarse antes de considerar esta opción. Después de estudiar y trabajar, muchos aplican al Express Entry o PNP para obtener su residencia permanente. Con este programa, usted puede venirse ya sea soltero o casado y con hijos. Una gran ventaja es que si usted se viene con su pareja, es que a su pareja tendrá la opción de obtener un permiso de trabajo para que pueda trabajar a tiempo completo mientras usted estudia. Y en muchas ocasiones, el estudiante podrá trabajar a medio tiempo. Bueno, y como un extra, queremos mencionar que existe el programa de refugiados y el patrocinio de familias, pero esos son programas especiales que serán discutidos en otro video. Y si quieren saber de estos, también déjenos saber en los comentarios. Y pues eso es bastante información que digerir. Pero si a ustedes les ha gustado el video, por favor, suscríbase, compartan nuestro video, denle like, déjenos saber qué pensó del video para nosotros poder seguir haciendo este tipo de videos. Y preguntas, allá abajo, las preguntas. Y bueno, ahora vamos a respirar profundo. Y a contar cómo llegamos nosotros a Canadá. Cuál de todos esos programas que mencionamos, con cuál llegamos nosotros a Canadá. Queremos decirle que hace cinco años, nosotros estábamos en la misma posición que ustedes. Viendo videos de YouTube, revisando la página del gobierno canadiense. Y mucho más para poder inmigrar a Canadá. Queremos aclarar que Belinda y yo obtuvimos nuestra residencia permanente de manera distinta. Yo apliqué al Express Entry y Belinda vino a través del Family Sponsorship Program. Y pues queremos contarles que siempre teníamos este interés por este gran país. Y ambos tuvimos la oportunidad de estudiar y trabajar en los Estados Unidos y en Honduras. Y felizmente pudimos obtener buenos resultados en el examen de inglés y cumplidas con los requisitos. Es por eso que aplicamos a este programa. Les cuento que yo envié mi perfil para el Express Entry en octubre del 2016. Y recibí la invitación para aplicar la residencia permanente en la primera semana de enero del 2017. Tres meses después de haber enviado mi perfil. Así que yo lo tomé como mi regalo de reyes. Y en noviembre del 2017 ya estaba viviendo en Canadá. Realmente que todo el proceso tomó mucho tiempo. Belinda y yo hemos invertido todos nuestros ahorros. Pero les contamos que estamos más que agradecidos con la gran oportunidad que nos dio Canadá. Bueno, y para terminar queremos darles la siguiente información. Y es que el gobierno canadiense espera darle la bienvenida a más de 400 mil nuevos inmigrantes para el 2021. Así que usted puede ser parte de ese grupo este año o en los siguientes años. Así que esperamos que este video haya sido de su agrado y que les haya dado una idea de las opciones de inmigración para este año 2021. Abajo en la descripción les dejaremos los links de la página de inmigración oficial canadiense para que vayan a verlos. Con información del Express Entry y el Work Holiday Visa, así como el Provincial Nominee Program también. Y bueno, les mandamos un abrazo y esperemos que todos estén bien. Sigan cuidándose. No olviden suscribirse y darle like al video. Gracias. Cheers. Chau.